Bueno chavos anda sonando por ahí un supuesto exploit que se supone que te permite hackear el juego y que te den sobres En este video te voy a explicar de que se trata y si de verdad sale rentable explotar dicho exploit Que no es un exploit, en realidad es una mecánica del juego Comencemos con este video Intro Que onda chavos como están todos ustedes, bienvenidos a otro bonito gameplay de Master Duel En esta ocasión vamos a platicar sobre el supuesto crafteo de sobres, te voy a explicar de que se trata Y si de verdad podría salirte rentable o no el hacer el mismo Te voy a mostrar un ejemplo para que tu decidas si lo quieres hacer o no Vemos si funciona, la verdad es que es bastante aleatorio Y bueno primero decirte de donde sale todo esto Pues bueno, sale de un post de reddit que te voy a dejar abajito en la descripción Un usuario se dio cuenta de que podías craftear ciertas cartas que salen en packs compartidos Que son justamente las que te estaba mostrando hace unos momentos en pantalla Con las cuales si lo crafteas, ya sabemos SRs y URs desbloquean sobres Entonces podres desbloquear los sobres en los cuales está dividido la carta O sea, que aparezcan dos o tres sobres, pues te desbloquea dichos sobres Reitero, si quieres ver directamente el post, está abajito en la descripción No sé si a futuro vayan actualizando con más cartas Algunas podrían considerarse mejores que otras Todo dependerá de la estrategia que quieras armar y que tan buena sea la carta Y no puedo entrar tanto en detalle porque es bastante subjetivo Pero bueno, regresando al tema que nos compete Las cartas, ¿qué hacer con estas cartas mi estimado Serapid? En pantalla tienes las mismas con las cuales puedes desbloquear varios sobres ¿Cómo saber cuáles sobres desbloquea? Pues justamente lo que hay que hacer es darle a la carta Ponerle en cómo obtener, que esto ya lo hemos hecho anteriormente Y te dirá los sobres que desbloquea Obviamente los únicos que vas a poder obtener tirada gratis Son los que parecen como bloqueado El sobre maestro obviamente no Y los que están en tienda, pues mucho menos Hay sobres que van a poderse desbloquear con cartas SRs También con URs, obviamente lo recomendable sería SRs Que es donde más vas a tener CPs Y probablemente los puedas gastar de alguna manera URs no te recomendaría, aunque posiblemente se pueda No entraré tanto en detalles porque creo que no es lo más óptimo En este caso hay una sola carta Campo de alineamiento, la cual sí que puedes desbloquear tres sobres Pero también me podrás decir Serapia, pero ¿qué sobres son? ¿Son buenos o no son buenos? Para eso te voy a dejar abajito la página de Master Dolmeta Me parece que se llama la segunda página En este caso están poniendo la reseña de los sobres Para que veas específicamente cuáles sobres pudieses querer desbloquear Porque tal vez lo que vayas a desbloquear no sea tan bueno Y a pesar de que te dejes las joyas Si bien te pueden regresar algunas Pues de alguna manera no sale rentable Entonces eso lo sacarás tú a tu propia consideración Ahora, ¿cómo hacer esto y por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente es desbloquear la carta y poco más En este caso yo ya tengo dos Shadow Miss Podría desbloquear una tercera Y desbloquear los dos sobres de héroes En mi caso no quiero héroes Entonces creo que no sería tan rentable Si hablamos de las cartas más genéricas Podríamos querer hacia el vacío Que no es una mala carta Si le damos en cómo obtener Vamos a desbloquear unos sobres Infernicos Y este tema de aquí arriba del sistema de control Entonces posiblemente el de arriba esté chévere El de abajo tal vez no tanto Pero bueno, vuelvo a lo mismo Depende de qué cartas quieras Pero lo más genérico, entre comillas Pudiese ser posiblemente Artemis Es una carta decente Los sobres que desbloquean no son tan malos Pero aquí vamos a lo mismo Va a ser que tú quieras la carta Y de paso los sobres sería lo idóneo Phantom Knights en este caso Si crafteas la fuerza Desbloqueas otros sobres Que también te pueden ayudar A seguir avanzando en tus estrategias Entonces esto sí que podría ser Bastante interesante Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer Serapio? Pues es seleccionar la carta En este momento son 10 Las que te pueden desbloquear los sobres Al menos a lo que está en la lista de Reddit Reitero, si quieres estar siguiendo el post Probablemente se actualice con más cartas Si quieres buscar tú tus propias cartas Literal lo que tendrías que hacer sería venir aquí Darle en cómo obtener Y checar carta por carta Cuáles te podrían desbloquear varios sobres Sería muy pesado Pero si por cualquier motivo lo haces Compártelo ahí abajito en los comentarios Que la comunidad créeme que te lo agradecerá infinitamente Yo opinaré tu comentario Y te daré corazoncito Pues porque es chido En fin Continuemos Entonces en este caso vas a venir a la carta Yo creo que lo que más quiero es Artemis Para que me sirva de ejemplo Voy a desbloquear dos sobres Witchcrafter y el conocimiento de los señores También lo que puedes hacer Es que de paso de desbloquear estos sobres Te van a dar cuatro cartas Que no son exclusivas del sobre Entonces por suerte Podrías desbloquear sobres De los cuales si quisieras seguir tirando En caso de que tengas gemas Y podrías optar a hacer este método Exclusivamente cuando aparte de que el sobre te convenga Y la carta la quieras Pues por suerte desbloqueas algún sobre Que ya no necesites craftear otras cosas Entonces yo te recomendaría hacerlo Cuando vayas a invertir Desbloquear, craftear cualquier cosa Hazlo siempre cuando vayas a invertir Para que te sea más rentable Porque si no después Tienes que volver a desbloquear el sobre Y ya saben que eso del tiempo en tienda Acaba molestando un poco Entonces vamos a seleccionar la carta Le vamos a dar en generar Y bueno aquí están los recursos que te vas a gastar Le das generar a la carta Y ¡PAM! Ya tenemos una carta chévere Y aquí te va a aparecer el iconito de la llave ¿Sale? Le vas a dar al iconito de la llave Y justamente lo que mencionábamos Te desbloquea ambos sobres Y en ambos tienes un intento gratis Entonces en teoría desbloqueaste dos tiros Por solamente craftear una carta Y si es la que quieres Pues que mejor Entonces vamos a la tienda Y bueno le voy a dar aquí Descartar los cambios Pues no quiero justamente eso Ya vieron las cartas Ahorita se las vuelvo a mostrar Y finalmente le damos aquí A sobre intento gratis ¿Sale? Entonces le damos al intento gratis Y vamos a ver pues que nos toca Básicamente Es un mini pack open En el día de hoy Entonces le damos open Si te salen cartas Ya sean URSSR Pues obviamente si que te sale rentable Si no te sale absolutamente nada Como creo que va a ser mi caso Entonces pues básicamente Te dejaste 30 joyas 20 entre comillas Por un sobre de cartas NSR Entonces tampoco no es el nuevo Calis No es la nueva panacea Cosas para desbloquear sobres Vamos a la tienda Vamos al segundo sobre Que si yo voy aquí a sobres secretos Pues básicamente Me va a dar justamente Los sobres que tengo desbloqueados Que son estos dos Para el ejemplo Entonces me voy al otro Le doy aquí Sobre intento gratis Y vamos a ver que nos da Pues compra Ojalá me dé la UR La UR si está chévere Que creo que no me está dando nada bueno Pero pues al final así es Por eso les decía Pueden pintarlo como que es lo mejor Bueno en este caso si está chévere Me va a dar dos cartas Entonces le damos Pero vieron que el primer sobre Fue bastante malo Entonces me da una SR Y me da una UR No es lo que yo quería Pero bueno Entre comillas Si lo ponemos En estricta teoría Que fue lo que obtuve Si le doy a aceptar Obtuve una carta SR Obtuve una carta UR Que es la de este lado Y obtuve Pues una carta SR Que yo craftee Porque el otro sobre No me dio absolutamente nada Entonces básicamente Obtuve 10 TCP SR 10 DCPs UR Y si quiero deshacer La misma carta que craftee Obtuve otros 10 DCPs SR Entonces en teoría Te cuesta 20 Porque puedes deshacer La misma carta que craftees Para desbloquear los sobres En caso de que no la quieras Entonces en teoría Intercambié 30 DCPs SR Por 20 DCPs SR Y 10 UR Entonces Pero es lo mismo Es a la suerte Este sobre me salió Medianamente bueno Por las rarezas Pero en realidad Son cartas que no quiero Entonces Tal vez en teoría No me salió tan bien La inversión Dependiendo de como lo quieras ver Entonces bueno Regresamos al apartado De las cartas Que puedes craftear Bueno Zorapi Entonces si es un hack ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué hago con esto? Pues mira De entrada Si las cartas Que te estoy mostrando En pantalla Alguna La quieres Por ejemplo Si estás armando Phantom Knight Y quieres esta carta 100% la podrías craftear Y que te den dos sobres Y entonces es muy rentable Por ejemplo La que yo craftee Que artemis Que no me parece mala carta Si también la quisieses Pues adelante La crafteas De paso Obtienes una carta Que es decente Y desbloqueas sobres Y te dan tiros gratis Y a lo mejor Kinda y quite Y te sale una carta muy buena Entonces Pues es básicamente Si una de las cartas Que está en pantalla La quieres Adelante Si de las cartas Que están en pantalla No quieres nada Lo único que tal vez Yo te diré Que podría valer la pena Es el campo de alineamiento Porque como te puedes dar cuenta Pues a lo mejor En dos sobres No salió tan bien Pero desbloquearte De sobres Pues probablemente Si que te dé alguna carta O RCR Y si es refractiva Pues que mejores Casi un ticket de CR Fuera de eso Si no quieres ninguna carta Que sepas que es Mera y netamente suerte Te puedes dejar tus joyas Y que la inversión No regrese Entonces Más allá de hablar Si es un exploit La verdad es que no Que lo vayan a arreglar Tampoco lo creo No es como que rompa el juego Ni que tampoco estés De verdad descubriendo la panacea Y estés saqueando todas las gemas Entonces Váyanse con cautela Considérenlo solo Bajo su propio riesgo La verdad es que yo no se los recomendaría a todos Solo con esas consideraciones Y si tal vez en algún momento Te sobran Pues si puedes tirarle Ya que te sobran joyas CR Pues te bloqueas unos cuantos sobres A lo mejor sale el sobre Que quisieras invertir en la tienda Y te ahorras el crafter Alguna carta Y vas y le tiras gemas Bajo esos contextos Nada más serían las formas En las que yo te lo recomendaría Más allá de eso Creo que no te puedo explicar Ahí está el video En el cual está la muestra A mi no me fue tan bien Creo yo Pero bueno Si a ti tienes con suerte O te sientes con ganas De craftear sobrecitos Pues ahí lo tienes en pantalla Te reitero El post de Redis Está bajito en la descripción Por si lo van actualizando También abajito a la página Para ver los sobres Mis redes sociales Suscríbete Y nos vemos en más contenido Para que estés al pendiente De todo lo que salga De Master Tool Nos vemos En otro video Ya saben que mi nombre es Heroy Pásenla Chedre ¡Suscríbete al canal!